Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Como una victoria para Nicaragua, así califican los opositores al régimen de Daniel Ortega la no reelección de Dante Mossi ante el Bessie. Dante Mossi no fue reelecto como presidente del Banco Centroamericano de Desarrollo. Hoy viernes, la Junta de Gobernadores del Bessie se reunió en República Dominicana para votar sobre un nuevo presidente y Mossi fue descartado. Desde el año 2017, el Bessie ha desembolsado al estado de Nicaragua para proyectos sociales más de 3.500 millones de dólares. Eso quiere decir el 26% de la cartera crediticia de ese banco a Nicaragua, que es más de lo que se le ha dado a Guatemala y Honduras, que tienen más población que Nicaragua en términos proporcionales. Con el final de Dante Mossi, se espera, signifique, un cambio con la política de financiamiento del Bessie hacia dictaduras como la de Nicaragua y gobiernos antidemocráticos. Sin duda, este es un triunfo para nuestra nación. Abogados nicaragüenses despojados de sus títulos por el régimen de Daniel Ortega rechazan la resolución de la Corte Suprema de Justicia. La excarcelada y desterrada política Ana Margarita Vigil rechazó la decisión del régimen de Daniel Ortega por el despojo de su título de abogada, decisión que fue tomada por la Corte Suprema de Justicia mediante una resolución emitida este jueves. Por su parte, Mónica López Baltodano, hija de la exguerrillera Mónica Baltodano, quien es otra de las despojadas de su título, dijo que aunque traten de inhabilitarla para ejercer la profesión, el régimen no podrá desaparecer sus libros, donde fiscaliza a la dictadura. De esa forma, la Corte Suprema de Justicia anuló los títulos a 25 abogados declarados apátridas y traidores a la patria. España revela la primera lista de los 14 nicaragüenses nacionalizados. Oficial se hizo la lista de grupos de nicaragüenses despojados de su nacionalidad por el régimen de Ortega. Entre el grupo de nicaragüenses nacionalizados españoles destacan los hermanos Cristiana y Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, así como el periodista Álvaro Navarro, director de Artículo 66. Además, se incluyen las expresas políticas desterradas a Estados Unidos el 9 de febrero pasado. Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Azalea Solís. También han adquirido la nacionalidad española el defensor de derechos humanos Álvaro Leiva, el periodista Camilo de Castro, hijo de la escritora Yoconda Belli, quien también fue desnacionalizada. Además, Gertrudis Guerrero, esposa del multipremiado escritor Sergio Ramírez, a quien acompaña en su exilio. Otros beneficiados con la nacionalidad son el catedrático Ernesto Medina, el sacerdote Carlos Adolfo Celedón, la activista Alexa Zamora, el reo político Adolfo Román y Álvaro Somoza. El ministro de Asuntos Exteriores reveló que a la fecha 101 nicaragüenses declarados apátridas han solicitado la nacionalidad al gobierno de España. Más de 10.000 nicaragüenses expulsó Estados Unidos con el título 42. Un total de 10.547 migrantes nicaragüenses fueron deportados de Estados Unidos y devueltos a México en los últimos tres años bajo el título 42, que este jueves llegó a su fin. Desde hoy la frontera está cerrada y se aplicará únicamente el título 8, que contempla medidas más fuertes para el cruce de manera irregular. Entre enero del 2020 y abril de 2023, según los datos más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, ha detenido a 321.740 migrantes nicaragüenses por cruzar su frontera sin visa, de los cuales 311.193 fueron admitidos para procesos de asilo. Preocupa el aumento de VIH en Nicaragua mientras el régimen continúa cerrando organizaciones de salud, aseguran expertos. En el primer trimestre del 2023 se detectaron 340 casos nuevos de VIH, reveló el Ministerio de Salud. Esto significa que se detectan 3.7 casos nuevos cada día, especialmente en una población joven de entre los 15 y 39 años de edad. Ante esta preocupante situación, Darío Noticias entrevistó en exclusiva al doctor Donald Moncada, quien dijo que ese incremento se debe a varios factores, tales como no mantener activas las campañas de prevención en los nuevos jóvenes que han perdido el temor al contagio al no tomar los medicamentos, la infección sigue propagándose, pues tampoco se realizan las pruebas de detención. Además, otra de las posibles razones por las cuales se debe el aumento de los casos es por el cierre de organizaciones que se dedicaban a la salud y promovían campañas de prevención. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.